Hoy estamos aquí dándote todo a ti Toda lengua te canta, la creación se postra Y tus hijos te proclaman rey, maní Hoy quiero tomar esa oportunidad y extender una invitación Juntos con el equipo de Altar de Adoración Aquí en San Rafael, Mendoza, Argentina Para el día 7 y 8 de junio de este año 2019 Estamos celebrando otra convocatoria Pero esta convocatoria es muy especial Porque estamos celebrando la fiesta de Pentecostés Donde nosotros estamos creyendo Y nosotros creemos que el Padre quiere entregar más Más del Espíritu Santo Es donde la iglesia nació en el día de Pentecostés Donde Dios estaba preparando su iglesia para ser empoderado Para ir a todo el mundo Y nosotros estamos llamando ese tiempo de llamados Para transformar naciones Y eso es lo que nosotros, tú y yo, somos llamados de hacer Nosotros lo podemos hacer a través de nuestra adoración Limpiando los aires A través de nuestra intercesión Pisando naciones con nuestras oraciones Y también con nuestro evangelismo Saliendo a las calles Impactando Y las siete montes Que el Padre quiere que nosotros Somos gente de influencia en ese tiempo Así que quiero invitarte a ser parte de ese tiempo En los talleres vamos a estar hablando de los siete montes Y también vamos a estar hablando de las cortes celestiales Y cómo nosotros debemos operar en este cortes Y con nuestra intercesión Y nuestra adoración Y también hay muchos otros aspectos Pero queremos invitarte a recibir más Más, más de lo que el Padre quiere en ese tiempo Si tú estás siendo tocado en tu corazón Quiero que visites nuestra página web Para recibir más información acerca de esos tiempos Es de convocatoria el día 7 y 8 de junio de 2019 Y nos vemos ahí Feliz Eres digno de alabar Eres digno de exaltar Eres digno de adorar Manifiestate Manifiestate